Muy contento de estar acá en Pergamino. Creo que desde que asumimos no había venido, ¿no? Si no me equivoco. Vine dos veces antes de asumir, la primera vez. Ahora con este honor del rol de ingeniero de transporte. Y impactado de cómo viene avanzando la obra. Si bien, obviamente la vengo siguiendo por fotos que todo el tiempo la van actualizando. El laburo que está haciendo Vialidad Nacional es increíble. Vine recorriendo desde Buenos Aires toda la autopista. Hay partes que no se ven porque hay variantes nuevas. Pero la parte que se ve de la obra realmente es impactante. Como kilómetro, kilómetro se ven máquinas y gente. Y una obra que se prometió hace 10 años, que nunca se avanzó. La gente que ve en Pergamino lo conoce perfectamente. Las promesas incumplidas de nuestro país. Esas rutas de la muerte que se están convirtiendo en rutas de la esperanza. Y que en 2019 está una autopista totalmente conectada entre Pergamino y Buenos Aires. Por lo tanto, los de Buenos Aires van a estar más cerca del Pergamino. Y los pergaminenses, se dice, también van a estar más cerca de Buenos Aires. Y obviamente todas las ciudades. Capitán Sarmiento, Arrecifes, San Antonio de Areco, etc. Bien, bueno, un orgullo, obviamente, ser parte del equipo. Ser parte del equipo que cumple con las pautas que va dando mensualmente o semanalmente. Realmente, realmente, el esfuerzo que ha hecho Vialidad, no solamente primero para nuestro puente de Parada Robles, que dijo el presidente el día después de asumir, vamos a inaugurar en marzo, abril y fuimos, inauguramos en marzo y abril el puente. Dijimos 90 días y cumplimos 90 días. Y cumplimos los 90 días. La obra que el presidente nos ha dicho que la vamos a inaugurar en 2019, nuestra autopista Pilar Pergamino. Realmente tiene que ver con la esperanza de una vida mejor, pero también con el pensar en muchas familias pergaminenses. Siempre tengo en mente a la familia Pirrucho, que era familia del barrio Cebedo, que se mataron los cuatro en un accidente lamentable en esta ruta. Bueno, no solamente vamos a pensar también en el buen vivir de los pergaminenses y de la gente de la zona en el futuro, sino en estar en paz con que hemos hecho la ruta y vamos a evitar los trágicos accidentes que hemos tenido en esa ruta 8. Javier a mí, cuando yo leí lo que le pasó a la familia Pirrucho, que la mamá, el papá y sus tres hijos murieron en ese accidente, me interioricé de cómo fue, fue en el kilómetro 144, de ahí justo en la entradita a Capitán Sarmiento, donde la ruta 8 vieja y la nueva se juntan. Estuve hoy viendo todo lo que hicimos de seguridad vial desde un warrail para que no se pudiera entrar, una colectora que no existía, separación con delineadores en la curva. Y lamentablemente, si el gobierno anterior hubiese cumplido lo que prometió, que en el 2006 anunció una ruta que se iba a terminar en el 2009, 2010, la familia Pirrucho estaría entre nosotros y no esa catástrofe de que desaparecieron en un choque frontal debido a la corrupción que hubo en la hora pública en la Argentina.